Bienvenidos al sorteo 41-82, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co, los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Ganador el número 06340634, número ganador 0634 delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue lo en Pagatodo para todos.